Marvin Gómez del Movimiento por Nicaragua dijo que el voto en el exterior ha sido un problema que ha existido en la época moderna del país, ya que este no ha sido establecido y es una de las principales demandas que se han realizado en los últimos años y agrega que se le está quitando un derecho a los nicaragüenses. Aquí incluso desde los años 90 que se hicieron reformas para poder tener el proceso electoral donde ganó Doña Violeta, la gente tuvo que venir a Nicaragua para poder votar, incluso en los siguientes procesos electorales también la gente tenía que venir. Ya vemos casos como Costa Rica, donde los costarricenses pueden votar en el exterior. Y sabe, le voy a dar un dato, porque hay más de un millón quinientos mil nicaragüenses que viven afuera y que tienen el derecho de votar. Sencillamente, por lo menos en los países centroamericanos, los nicaragüenses que viven en esa zona y en Estados Unidos, deberían de votar porque eso es parte de sus derechos como ciudadanos nicaragüenses. Estamos viendo que hay gente que aquí tuvo que salir a través de la crisis de abril por diferentes emergencias y que ahora le están negando el derecho de poder votar. Un nicaragüense que no vote es una posición negativa en el sentido de que se le está quitando un derecho que tenemos todos, tanto los que vivimos acá como los que viven afuera. Gómez dijo que ningún gobierno lo ha establecido. No, el voto exterior nunca ha estado, pero esa es una de las obligaciones que hay que tener cuando en Nicaragua se restablezca la democracia. ¿Por qué? Porque eso es una misión, como les digo, y es un derecho que tienen todos los nicaragüenses, como la cédula. De las 12, Darlene Tellez.